Bienvenidos a todos los miembros de la comunidad de REPAN, la red peruana de alimentación y nutrición. Estoy grabando este vídeo para compartir algunas conclusiones que hemos tenido en la primera mesa técnica de trabajo que hemos implementado en alianza muy importante con el Colegio de Nutricionistas del Perú, específicamente con la región cuarta de Lima metropolitana. Hemos iniciado con mucho entusiasmo estas mesas técnicas para discutir temas de actualidad y sobre todo para poder enfocarlos desde la mirada tan potente, la mirada poblacional y todas las estrategias tan poderosas que nos brinda la nutrición pública. Quería contarles que en la primera mesa trabajamos este tema, la defensa de los octógonos, específicamente en las leches de fórmula, en las leches infantiles y creo que hemos tenido conclusiones muy importantes que voy a en un momentito compartir con ustedes, pero quería comentarles varias cosas. Lo primero es que hemos tratado de aterrizar el tema. Muchas veces cuando en nutrición surgen temas de actualidad, la percepción que tenemos es como que a veces quedan en el aire y los más confundidos son a veces los ciudadanos, el ciudadano de a pie, que de repente no cuenta con todos los recursos, no cuenta con toda la información que les permita asumir una postura, asumir un rol. La percepción que tenemos desde Repan es como que quedan de lado porque existe, digamos, mucha información, pero información en algunos casos errada y lo peor aún es que consideramos que también existe una información tendenciosa, no una información que pretende llevarlos al error. Entonces, en esta primera mesa técnica lo que hemos puesto, digamos, como agenda de trabajo era analizar por qué es tan importante la participación ciudadana, que los ciudadanos se vean involucrados, que no vean la noticia y la vean como algo lejano, como algo que no les atañe y lo peor aún, como algo que no les hace daño, que no impacta en su salud. Vamos, tengo poquitas láminas, pero sí quería, digamos, poner algunas fotitos para poner en contexto el tema. Como les decía, en Repan hacemos seguimiento hace 19 años, desde cuando nosotros hemos iniciado nuestra labor institucional y somos muy cuidadosos de revisar la información, las noticias y en nutrición todos los días hay un tema en particular, ¿no? Este es muy, muy agobiante porque necesitamos justamente formar sobre todo a nutricionistas jóvenes en general que hayan más expertos en nutrición pública porque lo que vamos observando es que cada vez se vuelve muy complejo el analizar técnicamente las noticias, ¿no? En esta mesa técnica que les comento discutíamos que, por ejemplo, cada vez las empresas, las empresas multinacionales utilizan mecanismos más sofisticados, digamos, para sus intereses comerciales que lamentablemente en algunos casos sí transgreden nuestros derechos y sí hacen daño a la población. Entonces, tengo, digamos, la ilusión también al grabar este vídeo que muy probablemente lo escuchen colegas nutricionistas, pero también ciudadanos de a pie, ¿no? Personas que podamos simplificar el lenguaje, que les podamos dar información que sea muy técnica, pero de manera muy sencilla, de tal manera que, repito, los ciudadanos se puedan involucrar. Entonces explota la noticia. En esta mesa técnica les cuento que llevamos documentos impresos para ver, digamos, desentrañar, ¿no? Toda la problemática y cada vez todo el tema de etiquetado nutricional se va complejizando y cada vez estos abogados de estas empresas multinacionales tienen unos recursos que nosotros nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Este, cada vez son estrategias, este, muy, muy sofisticadas es el término que voy a utilizar, ¿no? Entonces que tenemos que estar alertas y la pregunta que nos hacíamos también es que de repente, como nutricionistas a veces no tenemos, nos gana el día a día, ¿no? En nuestra labor y no tenemos el tiempo para leer estos documentos, repito, ¿no? Que son tan, tan complejos de entender, pero, en fin, la idea específica era de esta mesa técnica es dar otro, otro giro y poder también analizar por qué los ciudadanos nos están involucrando, como debieran, de repente, en la defensa de que, de los octógonos, de que estos octógonos estén presentes en este tipo de productos que están dirigidos justamente a una población tan vulnerable como son nuestros niños. Aquí, justamente, están observando una imagen. Voy a, voy a colocarme por otro lado para dejar libres los octógonos. Quería comentarles que en el caso peruano sí contamos con algunas herramientas muy poderosas y una herramienta muy poderosa es la ley de promoción de alimentación saludable que se, digamos, estaba dirigida justamente para niños, niñas y adolescentes y que ha cumplido exactamente 10 años desde que justamente se promulga el 15 de junio de 2013. Imagínense qué rápido que pasa el tiempo. Y si en ERPAN consideramos que esta ley para todo el tema de promoción de alimentación saludable constituye un antes y después porque una ley siempre genera, digamos, impactos muy positivos a nivel poblacional. Entonces, se genera esta ley hace 10 años y esta ley incluye todo el tema etiquetado que ha sido un tema de un largo recorrido. Es un tema sumamente complejo por todos los lobbies de la industria que han impactado, digamos, sobre todo retrasado procesos que se debieron implementar más rápidamente. Lo peor aún es que siempre debemos estar atentos porque, repito, debemos involucrarnos como ciudadanos para poder defender nuestros derechos. No solamente, digamos, ya la ley se promulgó, sino que ante estos lobbies constantes necesitamos hacer una defensa, una defensa informada, una defensa con conocimiento. En el caso del Perú, esta ley ha permitido que Perú opte por uno de los mejores etiquetados nutricionales, como es el caso del etiquetado frontal, o el etiquetado que, justamente como su nombre lo indica, está muy visible en el producto y tiene estas características. Es justamente color negro, tiene estas letras grandes en color blanco, de tal manera que es un alerta que tenemos nosotros los ciudadanos para tomar la mejor decisión, tomar la mejor decisión del producto que estamos comprando, del producto que tenemos enfrente. Sin embargo, este tema realmente preocupa porque estamos hablando de una población sumamente vulnerable como son nuestros niños más pequeñitos, que ellos van a depender de la decisión de un padre, de un cuidador, de una tía, de un abuelito, para, este, ellos no deciden de manera directa. Y es por eso que nosotros nos sentimos tan contentos de haber discutido en esta mesa técnica, un tema que a veces se ha dejado de lado y es el tema de participación ciudadana para la defensa de los octógonos. Finalmente, quería compartir con ustedes las conclusiones, algunas conclusiones de cómo los ciudadanos pueden involucrarse en este proceso. Lo pueden hacer a través de diferentes acciones. La mesa técnica tocó, repito, el análisis de muchas documentación técnica, nos hemos empapado, hemos discutido, hemos intercambiado opiniones, pero también la idea es aterrizar y que, digamos, estas mesas puedan tener algo más concreto, algo que sea, digamos, que se pueda aplicar. Y aquí tienen, digamos, cinco propuestas que tenemos para que la participación ciudadana en defensa de los octógonos pueda darse de una manera concreta. ¿Cómo lo pueden hacer los ciudadanos? Los ciudadanos lo que recomendamos es que se informen, se eduquen, busquen ayuda en temas que desconozcan. Es importante la educación como punto de partida. Un segundo punto es que puedan participar en foros y debates. Y aquí, justamente, también un llamado a la acción importante es que organismos, instituciones, como, por ejemplo, lo viene haciendo el Colegio de Nutricionistas de Lima Metropolitana, como lo viene haciendo ARPAN desde hace muchísimo tiempo, propiciemos una mayor cantidad de foros y debates donde puedan participar los ciudadanos. Los ciudadanos también, los ciudadanos organizados, pueden tener una voz, pueden hacer una petición a las autoridades cuando sucedan este tipo de casos. Pueden apoyar ciertas iniciativas y campañas, pueden sumarse, pero hay que elegir bien, digamos, a qué institución seguir, ¿no? Y buscar, digamos, causas que sean bastante sólidas. Y luego está la potencia de la interacción en redes sociales. Justamente este video lo vamos a hacer, lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales más importantes, con esta intención, ¿no? De movilizar un poco a la gente, la gente se interese de alborotar un poco el tema y que estos temas no sean solamente temas del día y que luego caigan, sino tengan, digamos, una acción más concreta. El tema de etiquetado nutricional es un tema sumamente complejo y también voy a aprovechar ya los últimos minutitos para contarles lo siguiente. Desde que nosotros hemos iniciado, para que ustedes vean el nivel de involucramiento que tenemos con el tema, el primer curso presencial que trabajamos hace tantos años, creo que hace 17 años en ERPAN, fue un curso justamente de etiquetado nutricional. Lo hemos implementado a través de nuestros cursos, a través de nuestros programas y ahora el tema de educación virtual no podría ser la excepción y tenemos dos cursos que hemos desarrollado muy importantes. Un curso que se llama etiquetado nutricional decisión de compra. En realidad la denominación es un curso taller porque está repleto de talleres que van a permitir, digamos, que los participantes puedan salir a un nivel experto en el tema. Y tenemos también un curso más pequeñito que es espectacular que se llama etiquetado nutricional frontal, donde explicamos todo el tema de los octógonos. Para ello, para que conozcan más de las actividades que nosotros desarrollamos, por aquí les voy a compartir nuestras principales redes sociales. Nos pueden encontrar en la página, por ejemplo, perdón, me estoy ubicando para no tapar, www.campus.erpaneduca.org, donde van a encontrar toda la propuesta educativa. Tenemos ya muchísimos cursos, son extraordinarios todos, que ustedes pueden observar. Tenemos también nuestro canal de YouTube, que es Canal ERPAN. Tenemos nuestra red social más importante y más antigua, que tenemos una gran cantidad de seguidores, que es Facebook, que allí nos encuentran como ERPAN oficial. Tenemos Instagram, también nos encuentran como ERPAN rayita abajo, guión abajo, oficial, o el Twitter como arroba red nutrición. Tienen todas las coordenadas de contacto. Quiero agradecerles por el tiempo, por la paciencia y qué bueno que existan estos medios tecnológicos para poder establecer contacto. Como siempre, les envío un fuerte abrazo.